En total hay unas 10 especies diferentes. Los adultos podrán ser unos 80, 90 más o menos... ...y luego pues bueno, en función de las crías que vayan naciendo... ...por lo mejor se puede en un momento puntual llegar a 150 crías en total. Yo me quedé fascinado desde que era adolescente... ...me parecen unos animales bastante desconocidos... ...muy singulares, es como tener dinosaurios en casa... ...cuando llegas al jardín les vas a dar de comer... ...vienen a ti, te reconocen, les gustan las caricias... ...e incluso, bueno mira, esta es Atenea... ...esta se llama Blacky, esta es Trufita, estrella... ...Majoli, un macho... ...este es Mr. Sansón, tiene unos 12 años... ...necesitas saber quién es quién... ...sobre todo cuando hablo con el veterinario... ...se recomienda por ejemplo en cuestión de terrario... ...que tengan una longitud, al menos de 10 veces la longitud... ...del animal que va a coger... ...y si tienes más individuos en un terrario... ...no multiplicarlo por dos... ...pero si aumentarlo de manera proporcional... ...esta ha terminado siendo la más grande... ...es una tortuga gigante de Aldabra... ...solamente tiene 6 años... ...y ya va por 26 kilos, es muy joven... ...esta es originaria de las Islas Seychelles, Madagascar... ...el atolón de Aldabra... ...las otras son Radiata... ...considerada una de las más bonitas del mundo... ...y son originarias de Madagascar... ...y en la naturaleza corre peligro de desaparecer... ...ahí tenemos tortugas rusas... ...las más corrientes aquí... ...que podemos adquirir en Canarias... ...aquí tenemos tortugas tornieri... ...le llaman tortugas de las grietas... ...son muy planas... ...y la característica es que cuando se asustan... ...en vez de esconderse en el caparazón... ...corren a esconderse a una grieta... ...la tortuga japónica... ...es originaria del sur de Japón... ...y estas son las crías de Radiata... ...y si te puedo asegurar... ...que son las primeras Radiatas nacidas en Canarias". ... ...